¡Wow! ¡Wow! ¡Qué torre tan grande! Siempre quise conocer Panamá la vieja. Sí, ¿sabías que fue fundada por Pedro Arias Dávila el 15 de agosto de 1519? ¡Qué interesante! ¡Wow! En la escuela me hablaron mucho del pirata Henry Morgan. ¿Quién era él? El pirata Henry Morgan fue quien saqueó Panamá la vieja en el año 1671. ¡Panamá! Te saludamos en tus 499 años de fundación. ¡Policía Nacional! Policía Nacional de Panamá